Buenas chicos, pues ya estamos de vuelta en palia, hoy vamos a hacer el museo de peces que ya lo tenemos más o menos pensado como lo vamos a hacer y estuve viendo el que tiene Si Soy Cristi, que ya lo tiene terminado, estuve viendo el de Mika y bueno, son más o menos parecidos al que iba a hacer yo digo, a lo mejor me copio una cosita de Mika que es poner unos bancos en el centro que queda muy chulo si me queda hueco, claro ellas lo han hecho en un par de habitaciones supongo que a mi que en un par de habitaciones también me entrará así que ahora lo miramos aquí tengo guardadas cositas de estos días tengo 29 cofres de pesca para dar muebles improvisados y demás también tenemos las especias de la cocina que se quedó por poner tenemos estanterías que vamos a usar en... ah bueno, las estanterías las he guardado también en el otro cofre sí, creo que sí a ver un segundito que se me ha olvidado poner el chat en el móvil y si no, no os leo un segundito que... le doy por aquí abriendo el chat vale, ahora ya sí os leo también saqué los trofeos de cocina de cocinar en grupo que los tuvimos haciendo el otro día Miss, Mika y yo ya tengo también los tesoros de Baari los tesoros de Kilima que se completaron los logros unas vallas que faltaban por poner los trofeos de pesca que ya tenemos todos los peces por eso vamos a hacer hoy el museo de peces y el de bichos que también lo teníamos o el de bichos ya lo habíamos completado en el último directo bueno, sea lo que sea hoy vamos a empezar con el museo directamente no nos vamos a entretener mucho porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar a ver qué nos da este 20 flechas todo esto lo vamos a empezar quitando a ver, esto para afuera para afuera que lo tenía aquí medio de trasero ah, no, eso no bueno, no pasa nada ahora lo ponemos el acuario no, el acuario se queda el acuario se queda y más o menos de entrada que sería aquí ah, para allá vale, cositas para vaciar del inventario tenemos que ir a comprar la pintura y alguna cosilla más no sé si habrá que comprar todo esto lo vamos a guardar de momento para que no moleste buenas misbal tenemos a subir aquí también que ya tenemos el nivel 4 también tenemos el nivel 4 de Inar que era el que nos faltaba de romance pero no creo que los hagamos hoy si sobra tiempo a lo mejor sí pero no creo que sea hoy hoy lo importante es el museo de peces vamos a hablar con Inar para comprarle la pintura de medallas tengo muchas de de Hashian o sea, a lo mejor tenía que comprarle el ciervo ese que valía 900 para gastar unas pocas pues la misión 4 de Inar es que aún no entiende lo que es el romance y hay que hablar con 4 personas para que lo entienda que hora es las 10 de la noche si estará en el lago vamos a ver vamos a ver Inar, grandullón que te compro la pintura ¿te gustaría tocar tu mano con mi mano? medallas todos los cebos y demás habrá que comprarlo después compramos la pared y listo ya con esto podemos poner la decoración de pared en el museo usamos el teletransporte y llegamos antes pues listo vamos a poner la pintura y ahora empezamos a sacar los peces que como son tantos no se pueden sacar todos de golpe esto por aquí vale, y de suelo a ver que ponemos de suelo de suelo, de suelo por cierto tenía que coger un cofre que tenía por aquí ahí está y lo voy a poner en la cocina que es que no tengo cofres en casa cada vez que quiero mirar algo del cofre me tengo que ir a China no se si ponerlo aquí en la mesa o poner otro ahí es que a lo mejor va a tapar mucho de la mesa aquí lo que tenía que poner a lo mejor es una silla o algo tal vez no hace falta vale, pues tenemos la idea que tengo es poner una estantería y encima las peceras para que no estén pecera, pecera, pecera como una torre y que estén un poquito un poquito sueltas de hecho tengo ya las estanterías hechas pero las quiero cambiar de color vamos a ver esto ya se puede guardar nos vamos a muebles estanterías a ver dónde están vale, aquí tenemos 31 de estas y hay que cambiarlas de color para que queden un poquito un poquito mejor color, color, aire cambiamos esto orilla vaya escaleta yo creo que orilla mejor ¿os ha cambiado o qué? así, orilla vale, lo que pasa que no sale pues le damos a orilla a orilla cuatro cinco seis siete ocho nueve y ah no me deja ponerlo porque ya está puesto vale, este sí este también y este también vale, vamos a ver dice Mika ¿los peces grandes te caben en las estanterías? depende la estantería en la industrial más o menos no, sí casi todos en las demás que son más chulas no porque son más finas el tema de las estanterías está complicado para los acuarios a ver este lo vamos a cambiar de momento este hay que guardarla y para no liarme la vamos a apartar un momento vamos a ir poniendo vamos a ir poniendo estanterías y luego ya las colocamos bien no os preocupéis esto simplemente para ir sacándolas vale vale se ha apañado por ahí y hay que quitar las ventanas hay que quitar las ventanas estamos en la parte de aquí sin ventana ve ¿qué ha pasado? hay la leche que tenía que ver me va a quitar ahora todas las estanterías los peces y todo hay que las había colocado todas bueno habrá que repetirlo que se le va a hacer me quita la me quita las estanterías vale esto no tiene ventanas no esto tampoco perfecto uy nos faltaba esta pared por pintar bueno luego la pintamos pues nada vamos a poner otra vez las estanterías esto por aquí vale pues vamos a empezar poniendo las rayas a ver cómo lo hacemos para sacar todos los peces sin sacar duplicados porque como tengo de todos un poco los debería de meter en la caja fuerte son 80 tengo 29 aquí no hay peces ni nada yo creo que sería lo mejor los voy a sacar primero de aquí los meto en la caja de seguridad y luego de seguridad los voy sacando para que no se se copie ninguno y así no no la liamos vale esto nos va a meter vale el último que hemos cogido es el cabezoño no ay ahora no sé cuál es el último bueno aquí se colocarán por el mismo orden me imagino el cascarrabias el coi vale irán seguidos el cascarrabia el coi sí vale este se le sigue uy he sacado 5 este este tengo que hacer limpieza de peces también que tengo muchos demasiado repetidos vale el siguiente es el ancestral vamos a parar aquí el ancestral estábamos por el ancestral aquí de la gigante ya tenemos una que es la que teníamos de prueba de hecho la voy a mirar la gigante ya teníamos una y este faltan tres vale los tres últimos este este y este que este se me perdió ayer que estuvimos haciéndolo del logro de cocina bueno ayer o el otro día yo tenía que estar pescando hoy para poder hacer el directo vale estos los voy a guardar también y ahora miramos a ver cómo empezamos a hacer la decoración vale primero voy a empezar por las rayas las rayas las mantas que son todas iguales pero estaba con esta vale empezaremos con esto luego con las anguilas que también son bastante grandes vale vamos a ver el tema de las rayas colocar y ahora sería coger la estantería y ponerla arriba pero primero vamos a empezar con déjame cogerla ¿por qué se ha girado? bueno voy a hacer parkour el perro esta la ponemos ahí arriba pero ¿por qué se gira? que no te gires hombre que yo no te estoy diciendo que te gires bueno vaya mi torreo cada vez que tenga que coger una como se vaya a mover estamos apañados ves así me gusta más que poniéndolo apilado unas unas encima de otras se ven más separados ocupan un poquito más de volumen eso sí pero por lo menos no sé vale de mantas son seis las que hay dos cuatro seis entre las mantas estas grandes vale serían tres tres que las puedo poner aquí a este lado vamos a coger una bueno se va estar girando todo el santo día ya verás la campanilla para el ancien pero si tienes tropecientos peces bueno así no sé si te van a caber todas buenas no sé si entrarán espero que sí que entren que entren todas y si no tendré que ver a ver cómo lo hago yo creo que entrar si van a entrar si no los pego más ahora de momento los voy a separar un poquito unos a otros no por el tema de la altura porque por el tema de la altura de tres en tres me entrarían todos pero por el tema de que las separe más o los separe menos es lo que no lo que tengo que tener cuidado bueno has quitado las ventanas en un principio las quería dejar pero es que estoy viendo que no no sé si veo que queda espacio lo que haré es ir a quitar la fila del medio y poner la ventana pero no estoy seguro de que vaya a haber espacio suficiente pero bueno este pitorreo porque se cambian ahora las estanterias de bueno ponemos estas dos gira esta salió girada otra por ahí colocar vale estas como son seis no podemos empezar tan arriba tenemos que empezar un poquito más abajo así que el medio serían estos serían seis doce serían veinticuatro cuarenta y ocho sesenta y dos más los quince pequeños serían setenta y siete setenta y ocho hasta ochenta y uno faltarían tres uy 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 va la cosa un poco un poco justa yo creo poniendo a seis claro si aquí aquí incluso si los aprieto un poquito podría poner ventana bueno de momento colocamos los peces y luego hay que moverlos todos pues eso ya a lo mejor lo hago fuera del directo y coloco las ventanas para que no sea un caos cuántas separaciones he dejado aquí una vale las rayas que más me gusten abajo que sean las más visibles vale esta me gusta la ponemos por aquí claro es que tengo espacio de sobra para poner la ventana aquí iría la ventana en todo el medio serían otras dos filas aquí si me caben las ventanas ostras espérate hay un problema si pongo la ventana después me va a quitar todos los acuarios todos los armarios las estanterías me lo va a quitar todo bueno de momento lo ponemos sin ventanas y si me toca repetirlo lo repito fuera del directo para poner las ventanas y colocarlo todo porque es que y luego me voy a saber donde estaban colocados no 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 esperad esperad un momento que esto es una locura estoy pensando que va a ser una locura colocarlo otra vez las ventanas me caben no va a haber problema porque las ventanas me caben voy a quitar de aquí que si no me la va a liar hombre quiero ventanas para que haya un poquito de luz en la habitación que se vea un poquito mejor aunque espérate estamos en la estamos en la parte trasera de la casa estas ventanas de adelante van a dar a la pared de adelante estas van a dar a la esquina y estas van a dar atrás tampoco que la gente vaya a mirar mucho por las ventanas porque si fuesen las frontales del patio no, no me va a poner ventanas que difícil tomar decisiones porque te quita todo lo que tengas en la pared esto por ahí y vamos bien si yo creo que a veces lo mejor es tener una idea y continuar con esa idea vale se ve móvete vale esto sería el medio bajamos ahí no se puede vale a ver el siguiente que me guste esta sube un poquito ahí siguiente esta también está muy bien esta es la gigante de kilima no o si no la gigante de kilima es esa a ver a ver a ver como colocamos ahora la de arriba ostras cabe justito luego dirás y como se ve la de arriba hombre la de arriba se ve bastante bien acercas la cámara y la puedes ver un poquito y tal si no desde lejos más o menos se ve a ver a ver puedes traerte un baúl para subirte y colocar el ah es verdad para apoyar un poquito y lo usamos de andamia luego 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 si si hago lo que ha hecho Mika de poner los bancos y tal aquí pues te puedes subir al banco y desde el banco vas viendo el pez o poner algo por aquí más cercano o algo no sé ya veré como lo apayamos a ver está aquí vale de momento tenemos las sierras ya colocadas las dos mantas esas por ahí ok y nos viene bien para ir cogiendo los peces que a ver peces los siguientes las anguilas hemos dicho que eran las grandes la barracuda no sé si era grande las lampreas estas son dos son esta de aquí y esta de aquí y más anguilas por ahí esto es parecido a la barracuda la morena esta no es parecido esta morena de aquí vale estas son cuatro y estas son enormes pero enormes vamos a ver qué tal qué tal se ponen estanterías o sea que tal color ay no facil que se ha jugado ah no si las teníamos espérate que me estoy liando las tenemos aquí vale son cuatro anguilas espero que entren como no entren me van a hacer todo el agosto la verás si si entran menos mal por los pelos pero entran lo que no veo es si está centrado si más o menos esto es grandecito esto es grandecito a ver como lo hacemos esto va a ser bastante grande colocar a ver estoy en todo el medio marcando si el medio es aquí una más colocamos ahí donde está el medio el medio por aquí apaya 7 colocar giramos un poquito vale el medio por aquí bueno pues si me caben las anguilas me caben todos los peces porque las anguilas eran las más grandes y ahora la cuestión es que había contado 12 por pared había contado 12 por pared si pongo estas cuatro aquí ya son 10 no son 12 entonces habrá que meter algo entre medias que puedo meter entre medias pues ya se me ha ocurrido algo uy y ahora como lo cojo a ver déjame cogerlo déjame cogerlo que tenemos un problema por favor déjame coger la estantería a ver si me dejas ahí me ha dejado menos mal estaba pensando pongo dos aquí dos arriba y no caben más a menos que ponga estas más juntas deja aquí en el medio una separación por favor déjame coger la estantería hombre no seas malo joder voy a tener que estar moviéndolas todas porque no me deja coger la puñetera estantería ahora ya que las tenía colocadas bueno la práctica es lo que hace aprender ahí está ahora si yo pongo otra ay no estoy mirando cuáles me gustan más a ver cuáles están aquí la albina esta vale sí esta sería ponerla ¿cuánto deja de separación en estos? tres cuadros tres cuadros y un poquito tres cuadros y un poquito aquí y aquí en el medio pues podría poner a lo mejor de las pequeñitas tal vez pero claro que las pequeñitas tenía pensadas ponerlas aquí con el ancestral el ancestral en el medio y las pequeñitas haciendo un puente rodeándolo bueno ya veremos a ver cómo mocaño van a poder hacer entrar van a entrar todas pero hay que ver cómo cómo lo hacemos para que entren todas otra más que la ponemos a lo mejor nos hacía falta ponerla tan alta la podemos poner a esta altura otra aquí porfa déjame coger la estantería ay tanto te cuesta ser amable no la deja pues nada la ponemos un poquito más alta para que nos deje en el centro así ahora cogemos esto ¡ah! que no ha cogido la estantería vale déjame la estantería ¡hombre! ¡ay! ¡qué tortura por Dios! va a ser con las grandes estas el peñazo de las estanterías luego ya con los demás no será tan pesado bueno nos quitamos las grandes las primeras que luego ya las demás serán más fáciles esta está a esta altura no aquí y está centrada no ahora sí está aquí por esta línea sí está centrada sí está centrada aquí en el medio a lo mejor podemos poner algo el que no lo sé ya se me ocurrirá las rayas estas bueno más pececitos vamos a ver más peces que podamos sacar que sean más o menos de la misma familia este con el mutante son iguales el ancestral el mutante donde está aquí bueno uno mira para el otro pero son más o menos el mismo es el típico pez con la bombilla en la cabeza y luego tenemos estos que también son iguales las morenas y las lampreas yo creo que con eso me gustaría el esturión que es parecido al catán y este se parece mucho también al al espada pero bueno ya veremos a ver con qué lo ponemos eh zanterías ¿os quedan aquí algunas? no hay que ir a a cambiar el zanterías de color me zanterías aquí ¿cuántos son? tres seis nueve tenemos cuatro cinco seis siete ocho y nueve vale vamos a cambiarlos aquí afuera en el patio hay que hacer un montón de cambios ya la casa la tenemos construida para cambiarlo de las mesas de aquí y ponerlas allí pero eso seguramente sea en el siguiente directo no en este este por aquí este por aquí tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve vale que me lloro una vez que tengamos las grandes quitadas del medio las demás van a ir un poquito más más rápido vale vale esto por aquí el ancestral habrá que ponerlo en una mesa porque me parece que en la estantería no cabía de todas formas si pongo una mesa de dragón o una mesa de emberbo el ancestral aquí en el medio va a quedar mejor bueno ya veremos estantería por aquí dejamos un poquito de separación que son muy grandes que no hay nada en el medio que me estás contando bueno pero bueno bueno pues nada lo pongo ahí se ha quedado pillado este trozo de aquí no sé por qué espero que luego no me dé problemas vale vamos a empezar con las lampreas que son enormes colocar ahí lo tengo que poner más alto que si no me va a dar el mismo problema de antes leches que no digo que pasa que no entra madre mía que susto siguiente a ver que lo ponemos ahí está esto lo vamos a poner aquí de momento este también separación de tres y media uno dos tres y media sí venga déjame coger la estantería ahí está y qué altura hemos puesto la otra vale tocando la línea a ver separación un poquito más para arriba a la izquierda aquí ok siguiente las morenas pa mi mulata pa mi morena o los peces espada a ver esto por aquí y esto por aquí se ha quedado algo pillado y me está dando un mal rollito en este trozo de aquí que no me deja poner nada ya verás como luego me la voy a estar liando vale una por ahí y la otra como lo que apañado vale esto está tanto el medio con tres y medio de separación bueno aquí ya me dice que hay algo en el medio y no hay nada ya me está tocando las narices dos y medio tres tres me casi se llama no va a ir igual que ese de allí bueno el toque que me da el toque vale este va para arriba uno más y la descaída está al mismo si no si está al mismo vale vamos bien siguiente los peces espada vale el peces espada por aquí este por aquí cuatro colocado estos ya no son tan grandes o si son iguales a ver si deben de ser igual ahí me había dejado uy siguiente colocar apaño este para arriba esta altura y la caída es aquí un momentito que miro de lado aquí vale ahí cuántos van seis ocho uff tenían que ir doce por pared espero que los otros al ser más pequeños aquí no haya tanto tanto jaleo eso espero porque si no vamos a ir un poco apretados me da a mi que vamos a ir un poco apretados ya verás mmm quiero mirar un momento la pared pared esta y ya que estamos algo del suelo que suelo le podríamos poner vale tres estanterías que son estas tres de aquí aquí con el sonido del acuario parece hasta hasta realiza el papel de fondo siempre puedes poner unas mesas en el centro y colocar algunos encima también de los de los grandes tal vez podría poner alguno en el medio y así de hace volumen pero si lo puedo evitar mejor y si no pues nada habrá que hacerlo esto el media el ancestral voy a mirar un momento las mesas a ver si tengo la mesa dragón la emberball sé que la tengo que la puedo pintar de color a lo mejor queda bien pero la dragón no sé si la tengo de hecho la emberball la tengo hecha no sé si la tengo hecha en la parcela de Ikea emberball sería una mesa a la M me 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 mesas mesitas mesas mesa 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 de comedor no oye y lo de la emberball ¿dónde está? bueno ahora dice que no la tengo si la tenía por ahí ¿dónde está? a ver vamos a cambiar de parcela un momento al Ikea cambiamos de parcela vale aquí tenemos al Ikea por aquí tenemos anda pues no tengo la de el emberball no fastidies y mesas así decentes que tenga es que no tengo ninguna decente porque estas son muy rústicas y ya que estamos eso me pongo a crear muebles hasta que salga la mesa la mesa la tenía Miss que estuvimos probando y lo probamos en casa de Miss y por eso tengo yo el recuerdo de ver la mesa sí va a ser esa vale pues cambiamos a la principal y tenemos que crear muebles a ver si sale es que de dragón acuático no sé cómo era la mesa la emberball sí que sé cómo era porque la vi cosas que nunca se hayan creado taburete de emberball listo para fabricar ahí está en la mesa mesa de comedor de emberball a ver cosas que no sé que no se hayan creado la mesa donde está esta es ya por mi IKEA no, no hace falta ahí lo iba a pintar bueno, de momento vamos a ver a mirarla un momento era esta creo que sí o una parecida esta queda bien yo creo que cuando la pintemos va a quedar bien el focus el focus que se me olvida vale la mesa la pintamos de vallas orilla hombre como está todo en orilla pues lo podemos dejar en orilla uy, que por aquí no es esto lo movemos a esta pared y ponemos la mesa esto es el medio vale esas cosas de ti que quedan tan bien y puedes comprar con medallas las cosas de ti que quedan bien y puedes comprar con medallas todo loca esto sería más o menos el medio yo creo a ver sí vale eso sería el medio y poner a los lados todos los pequeñitos bueno vamos a ver si podemos tablas una tabla por aquí y otra por aquí vale esto lo quitamos aquí arriba colocar bueno esto ya son más chiquititas con estos no hay problemas uno por aquí colocar otro por aquí y estaba pensando estos caben aquí no sé si va a quedar un poco saturado esa pared pero claro es que tengo que meter peces como sea en cada pared tengo que meter como sea peces 6 y 6 12 bueno ahí van 12 así que me quedo tranquilo 2 4 6 8 uff aquí va fatal la pared es que son tan grandes todas porque aquí estos por lo menos eran más estrechas bueno siguientes peces que vamos a colocar vamos a ver peces peces aquí dijimos que los esturiones el catán esturión la barracuda todos esos parecen pequeños el lucio hombre mira aquí se parece a los otros se parece a las espadas ay 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 que son 3 y no son 2 que son 3 y no son 2 cachis la marca rabia como pongo yo ahora es que claro poner aquí 2 y luego poner en otro lado 1 me va a dar una rabia y es que tampoco me caben 3 porque son 3 de los gigantes y de los gigantes no me caben 3 acuarios ni harto vino de estos cuantos son 1 2 3 4 5 6 son 6 grandes también madre mía que locura vale estanterías una por ahí hay que coger 5 y pintarlas y las estanterías ¿dónde están? aquí 5 más 1 que son 6 vale vamos a pintarlas luego seguramente haya que hacer cambios y demás para apretarlo todo un poquito más uy aquí no es es aquí pero bueno poquito a poco lo vamos haciendo Roma no se construyó en 2 días 4 y 5 ok vamos a ver estanterías primero ponemos unas 3 a ver estas como son de grandes el 7 bueno este también es un pelín grandecito a ver este colocar colocar este de los enormes que no veo con el cabezón que tengo no veo que no veo bueno vamos a ponerlo aquí claro es que este va junto con el zordos lo que puedo hacer es poner este que es más normalito lo aparto y este que es más especial hay déjame coger la tantería hombre no se ahí me ha dejado ahí está y este que es más especial lo pongo con este que pega más a ver la altura es esta la bajada también es esta vale y este que es más más normalito pues habrá que cambiarlo de sitio como por ejemplo poner este aquí este aquí abajo no habrá que buscar un sitio que tampoco quería poner muchos grandes a este lado porque esta habitación es mediana esta habitación no es grande es una mediana y una habitación grande de momento aquí que molestas un poquito coño que saque de aquí una mancha de agua sí se ha quedado aquí una mancha de agua vale siguientes peces lo que hemos sacado que es la barracuda vale el lucio me dejas coger gris la santería no diría aquí aquí sí me deja oye si me has dejado un momento vale este por aquí déjame coger la santería por fin no me deja un poquito un poquito más arriba para que me deje que si no no me deja vale vale este lo ponemos en esta caída y en esta altura vale la santería la santería es Vale, estos serían grandes ¿Cuántos quedan grandes? Tres Uno, dos, tres Madre mía Madre mía, va a estar complicado, complicado Meter todos los peces Porque quedan un huevo de peces por poner Pero un montón Tantería, sube para arriba Que si no luego no me deja cogerte Va a estar complicado con la separación Y demás A ver como lo hacemos Es que todos estos son de los gigantes Madre mía Vaya tamaños que tiene Bueno, poquito a poco La caída es aquí, sí Vale Es que si son doce por pared aquí ya van seis Faltan seis por meter Pero es que no cabe más Al final los pequeñitos Oye, si hago aquí una columna Una lista de columnas y pongo los quince pequeñitos aquí en el medio Y tengo esta pared libre para poner más peces Si, es que tengo que buscar alguna solución Tengo que buscar alguna solución Porque quedan un montón Madre mía, solo de ver el ascensor que sube y baja De todos los que quedan me da algo Ay, qué pena Porque claro, si pusiese Esto es un taburete Pero si pusiera columnas y demás Que he visto por ahí Que son un poquito más altas Aquí podría poner los pececitos en el medio Los chiquititos Y quedarían Quedarían bien Y aquí esta pared la puedo aprovechar Para poner más peces grandes Vale, vamos a ver Qué peces sacamos ahora Qué peces podemos sacar Es que ya todos los que quedan son O medianos o pequeños Grandes ya no hay Aunque el atún este Este era bastante grande Si mal no recuerdo Esta vez de atún Atún por aquí Atún, tun, tun Vamos a coger más Más estanterías Estanterías Nos quedan por aquí seis Para ver qué fabricar más Vale Envermos tiene Columnas medias y altas Mika las tiene Claro Porque como Mika lo tiene todo Mika es la mejor decorada Mika esto Mika lo otro Todo el mundo dice Que Mika es la mejor decorada Que es la más La que más imaginación tiene La que es Mira, está escribiendo por ahí Por la echada abajo Dice Envidioso Dice Mika lo es Factores Factores Yo no soy un experto De creando Pero tampoco Se me da tan mal Mi habitación Quedo chula Tengo una habitación Aquí más o menos Decente La cocina Está decente Por cierto De las comidas Que hicimos el otro día Para sacar el logro He metido por ahí Esta Esta de aquí Que me faltaba por poner Y por aquí He metido Esta de aquí abajo Así ya tengo Los armarios llenos Bueno Vamos a ver Cómo apañamos Esto Que esto Cada vez Pinta peor De lo complicado Que va a ser Meter aquí Tanto pez Es que 81 peces Madre mía Otra cosa no Pero Hay más peces Que bugs A ver Los atunes Estos Que tienen pinta De ser enormes Porque cuando los sacamos Serán enormes Mira Son grandes también Qué locura A ver En el medio Uy Espérate Si no me va a dejar Coger la zantería Que la tengo que poner Más alta Se me ha ocurrido Que estos dos grandes Los voy a poner Aquí en el medio Y luego a los lados Voy a poner Seis pequeños O seis medianos De esos Serían 14 Aquí podría poner Algún pequeñito O algo O uno aquí grande Otro No porque se choca Con estos Ay que estrés No sé Si me van a entrar Todos Vale Un atún Por ahí Sabía yo Que estos atunes Aunque el dibujo No era muy grande Ahí Quita Ahí Aunque el dibujo No era muy grande El pez era enorme Porque cuando lo sacamos En bari Otra cosa no Pero grande Un rato Vale Esto los ponemos Centrados En el medio Más abajo No me deja No Vale Estantería Centramos en el medio Estiro Un poquito Aquí Y aquí puedo poner No sé ni que puedo poner Ahí Por Dios Vale Estanterías Dos más Uno por ahí Lo bueno que voy a usar Esta pared Que no la tenía pensado usar Nada más que para los pequeños La voy a usar para grandes También Y así Lo que me falten En otras paredes Los puedo poner ahí Y ya veremos A ver como apañamos el tema Es que lo de poner aquí Los bancos y tal Me había gustado Que lo puso Mika Pero haciéndolo Como lo estoy haciendo No va a tener espacio Voy a tener que poner Peces en el medio Vale Y ya grandes Grandes A ver que vemos De grandes Ya grandes No quedan Como no sean los siluros Y poco más Va a salir apretadito Bastante apretadito Me parece a mí Que había ido Bastante apretadito Estos que parecen Más grandes Colocar Bueno Estos son pequeñitas Uno por ahí Ahora lo cogemos Venga hombre No me digas Que no me vas a dejar Coger la estantería Ay Que paciencia Señora Vale Aquí tienen que entrar 12 peces Si se acaba Al lado Tienen que entrar Sí o sí Vamos a ver si entra Dime que sí Si entra Apretados de narices Pero entra Joder que sí Entran apretados Ya ves Sí sí Estaba pensando Y mira que han entrado 6 Hay 6 grandes Allí Que los podía poner aquí Aprovechaba esta pared Para poner un montón Y los cambiaba de pared Viga dice Aquí entran 12 peces Y nosotros riendo Que sí Que sí Entran así Por lo menos En mi cabeza Parece que entra Luego ya no sé Si entrará Vale Vamos a ver Colocar Yo haciendo la maleta De vuelta de vacaciones Soy igual Claro que sí Hombre Si todo lo aprietas Un poquito Y entra Si entran A tope Claro que sí Vale Estanterías Ya no había Había que Que fabricar más Estaba la estantería Esta que es la de los peces Pequeños que voy a usar Pero estantería Para peces grandes Ya no hay Vamos a fabricar Unas pocas Como hay que cambiar Las de color también Pues se fabrican Se les da color Estanterías Ahora hay Vamos a ver 3 y 3, 6, vale. Habrá que hacer más, ¿no? Pero de momento, vamos poco a poco. Y hay que comprar mochilas de esas de modificación de color, en la tienda de Ties. Que nos quedan para tres más. Vale, más estanterías. Habrá que poner ahí. El cofre lo tendremos que usar de andamio. ¿Cómo andamios? Pues andamios hay. Esto... Estaba leyendo ahí en el chat. Que le estaba diciendo Nube. ¿Me puedes seguir con el chat con tu nufu? Es que es nuevo a la chica, Anufu. Para sincronizar en la ventana de amigos, sale un botón con dos flechas, que es sincronizar server. Para que estéis en la misma pantalla. Es que la chica como es nueva a lo mejor eso no lo sabe. Vale, estanterías. Eso por aquí. Esto por aquí. Y otros dos peces. Uno por ahí. Colocar. Otro por aquí. Nos subimos al andamio. Aunque parezca un cofre es un andamio. Oh, menos mal que me cabe. Estaba ahí todo preocupado. Digo, ya verás como no va a entrar. Pero sí, ha entrado. Poquito a poco ha entrado. No, está movido. O es que ese es un pelín más grande. No, es que lo he puesto movido. Entonces este también está movido. No. Ah, que está separado. Es que se va a pegar con el otro. No, está en el mismo sitio. ¿Y los de abajo están pegados? Ah, sí, los de abajo están pegados. Vale, vale. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Esa estantería está pegada. Está pegada. Vale, por eso entran. Porque están pegados. Que si no, es que ni entraban. Bueno, pues hemos colocado seis peces más. Ya van ocho. Otros seis peces en el otro lado. Madre mía. Aquí tenemos dos. Luego el tema de los insectos va a ser mucho más fácil. Porque los insectos son cuatro gatos. A ver, peces. ¿Qué más peces ponemos? Mira, ponemos este. Y ponemos alguno que sea parecido a esos. Cinco. Cinco, cinco y seis. Este también se parece. Vale. Aunque nos quedan cuatro estanterías. Y hay que comprar modificadores de color. Y hay que comprar alguna cosilla más a lo mejor. Vale. Peces. Colocar. Este por aquí. Y este también. Ahí está. Pobre Subira. Esperando a las puertas otra semana. Uy, otra semana. Otras varias semanas. Vale. Aquí hemos dejado tocando el borde. Y luego aquí de separación hemos dejado un cuadro. Sí. Vale. Pues entonces. Me organizo mejor por aquí. Uno por ahí. Y... Otro más. Las estanterías están pegadas. Están casi en la línea blanca. Esta de aquí. Vale. Bueno. Poquito a poco se va llenando. Otras dos estanterías. Otras dos estanterías y otros dos pedras. Esto con este. Este por aquí. Y... Este por aquí. Colocamos. Ahí. Otro más. El 7. Colocar. Perfecto. Nos los llevamos por aquí. Bueno, si son 12 por pared, en este van a entrar 14. No se mal. Aquí eran 12 y van 6. Así que... Madre mía. De hecho, estaba pensando que podía poner el ancestral aquí en todo el medio. Y tengo toda la pared libre para poner peces. Y luego pongo aquí el acuario de lado. Porque es que de frente... Ah, ya sé. Ya sé lo que puedo hacer. Poner aquí el ancestral y el acuario aquí, que la habitación es más grande. Y no me molesta tanto. Sí. Vale. Vamos a comprar un momento la tienda de Tis. Me quedo sin pintura para los muebles. Que por cierto, hay que gastar dinero. Que tengo el dinero otra vez a tope. Estoy pensando en comprarme ya la última parcela. Para gastar dinero. Así nos dan otro logro. Que de logro ya quedan pocos. Los de las colecciones y poco más. Vale. Dice Mika, ¿y luego la millonetis o soy yo? Claro, la millonetis es tú. ¿Quién vende paquetes de 100.000 monedas de manzanas? Pues tú eres la que vende los paquetes de 100.000. Y va a ir a por el montoncito de chapas que me había desviado. Solo lo enseñaba. Que lo enseñas porque lo tiene. Vale, a ver aquí. El de estos. Vale, listo. Y los pequeños haciendo arco entre las dos habitaciones. El caso es como hacen un arco. Como los pongo por el techo. Por el techo no se pueden poner. Bueno, a menos que vayan colgados o algo de alguna manera. Tienen que ser siempre por paredes. Vale, vamos a hacer estanterías. Un, dos más. En columnas a los lados. En columnas, pues a lo mejor. El caso es que las estanterías ocuparían mucho a lo mejor. Aunque las de estantería elegante esas son un poquito más pequeñas, yo creo. Sería probar. No me ha dejado premio. Bueno. Aquí la estantería pequeña. A lo mejor queda un poco saturado ahí. Tan pegado a los otros peces. Es que está muy pegado. Yo creo que los pequeños sí o sí van a tener que ir por mitad de la habitación. Son demasiado grandes los acuarios. Es que los primeros acuarios que hemos puesto eran enormes. Pero enormes. Aunque bueno, eso ya lo sabía yo. Que los he visto en casa de Chris y de Mika. Pero tenía la esperanza de que no tuviese que poner nada por el medio. Que va a ser que no. Va a tener que poner cosas por el medio. Pero bueno. Esto aquí. Vale. Esto aquí. Está uno. Sí, ¿no? Está uno de distancia. Sí, está uno de distancia. Dice Mika. Yo tenía la esperanza de que me ocupiese todo en dos habitaciones. Y he tenido que usar el lobby. Ay, no. Yo no quiero usar otra habitación. Porque en la disector me va a sobrar espacio. Y ya tenía la idea de ponerlo aquí. Los dos museos. El museo de bichos allí. Y el de peces aquí. Bueno, aquí hemos metido catorce. No está mal. Incluso si subo un poquito este, puedo meter otro allí en el medio. ¿Cuál? No lo sé. Pero podría meter otro. Y aquí podría poner los pequeñitos con estanterías pequeñas. Pero claro, es que no hay estanterías tan pequeñas para eso. Porque más pegados a los bordes no pueden ir. A ver, los bichos no son tantos. Se sobran espacio. Ya, lo único que iba a quedar raro. Tres habitaciones de peces y una habitación de bichos. No iba a quedar... Imagina para que quede simétrica la casa. Bueno, vamos a ver qué peces sacamos. Hay que hacer estanterías. Aquí ya están los catorce que tenía pensado. Esto que nos ha dado. Veinte flechas. Yo te entiendo el tono. Exactamente. Vale, vamos a hacer más estanterías. Vale, les cambiamos el color. Vale, listo. Y a ver qué peces metemos ahora. Seis pececitos. Los rellenitos metemos ahora. Los rellenitos que sería... Uno sería este. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. A ver esos seis, ¿cómo los ponemos? Para que no molesten a los de aquí al lado. Ahora viene otra cosa divertida. Ponerlos de aquí de tal manera que no moleste mucho al del lateral cuando mires así de lado. Esto está complicado, complicado. Dejamos tres cuadros y medio. Y con tres y medio vendrá, ¿no? A ver, así no se ve muy saturado. No sé yo, un pelín. Un pelín saturado. Es que aquí podría aprovechar a poner cinco columnas a lo mejor. O no. Claro, no puedo poner cinco porque me comen los grandes a los lados. Cuatro columnas. Cuatro. Cuatro si me caben, yo creo. Que serían otros dieciséis peces. Es que son demasiados peces. Otra cosa, ¿no? Pero variedad de peces... La G. Voy a traerme el andamio, que me va a hacer falta. Me da un mal rollo, que no me deje poner nada ahí. Ya verás como me amarga la tarde. Pero bueno, tú te has escapado ahí. Pezqueñines, no, gracias. Hay que dejarlo crecer. Vale, ahora esto... ¿Este va por aquí? Sí, ¿no? No, este va tocando el bordetito. ¿Está bien puesto? Sí, está bien puesto. Vale. Colocar. Vale. Este, si se junta con este... Una, dos, tres, cuatro, cinco, por dos, tres, quince. Entonces, como me había pensado yo en dieciséis. Seis y seis, doce. No son quince, como mucho los que caben. Como mucho caben, quince aquí no caben más. Colocar. Colocar. Bueno, esta pared que no contaba con ella, pues al final sí voy a contar con ella. Y a lo mejor la saturación que tenía con las otras paredes. Mira, ahora mismo llevamos cinco, serían diez más. Diez más, ¿cuánto sería? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Más los quince pequeños, tenemos unos sacados, serían catorce. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Y quedan tres, seis, nueve. Nueve... Madre mía, hay que poner nueve medianos por aquí, por el centro de la sala, y los catorce pequeños. ¿Por qué no van a entrar en...? ¡Qué rabia! Hay que poner nueve medianos y catorce pequeños en tor media. ¡Qué locura! ¡Qué locurote! A ver cómo hago yo eso. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Nueve medianos, sí puedo poner catorce pequeños. Haciendo de separación entre los medianos, a lo mejor. Bueno, pues es lo que hay. Diece santerías. Tenemos una. Vamos a hacer nueve santerías, las pintamos. Van a faltar por meter los catorce pequeños y nueve medianos. ¡Qué locura! ¡Oh! Que me he quedado sin duramen, no fácil. ¿En serio? Me cago en todo lo que me faltaba. Lo que me faltaba y no me deja pedir nada. ¿Qué tal fue? No me deja pedir, no me deja pedir. ¡Malditas burros! A ver si así me deja pedir. Eh, ahora sí me deja, menos mal. Vamos a pedir duramen. Familia, necesito tabla... Mira, ya está en mi calle. Vale, con cuarenta de momento... Eh, pues si tengo que pedir otra cosa. Bueno, con sesenta. Pero bueno, ¿por qué me dice que no? Ah, creo que no lo sé, acepto. Aceptar, aceptar. Mira que tenía... Creo que tenía cuatrocientos. O trescientos y pico. Vale, son tres y tres seis. Hemos dicho que eran diez. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Los pintamos. Los pintamos. Uy, ¿este ya estaba pintado? Bueno, vale. Vale, vamos a poner más. ¿Qué mal rollo me da eso de que no me deje poner ahí? Qué mal rollito. Vale, a ver qué ponemos ahora. Son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y este también parece grande, el espinoso. Diez. A ver, esto que son el piedra y el gota. Uno por aquí. Otro por aquí. Vale, y ahora cogemos y le pegamos. Ah, vaya. Las truchas. Nos subimos al andamio y para arriba. Vale, ya vamos nueve y caben seis más. De hecho, estaba pensando, si dejo ya las estanterías colocadas, como ya me sé más o menos. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Que me va a liar aquí algo. Algo me va a tocar las narices ahí, ya verás. Aquí no hay nada por afuera. Usa el control pulsando Z. ¿Cómo dices? Te quitas el grill. ¿Cómo que el grill? ¿Qué es eso del grill? Y te deja colocar mejor. A ver, que voy a poner más peces. Y hacemos la prueba. Dice... Usa el control usando la Z. Ah, ahora sí me deja. Ahora lo entiendo todo. Ahora sí me deja y no sale la cuadrícula. Lo del grill te refieres a la cuadrícula. No, espérate. Aquí sí que me da error. En esta zona me da error. No quiere. En esta zona no quiere. En cuanto lo separo un poquito sí me deja. Pero si no, no me deja. Por la ventana. A lo mejor si salgo y vuelvo a entrar. Pero me da a mí que va a ser que no. Como que se ha quedado bujo esa zona y no me deja. Pues ya lo que me faltaba. Que encima me... Me deje eso que no esté simétrico. Ya lo que me faltaba. Ay, qué tortura, señor. Mira, ahí entre tanto nombre hay alguien... Si soy Christy, está por ahí. Mírala. Vale, vamos a ver. Ah, por cierto, ahora que veo el tema de las gafas. Me tenía que poner las gafas del draw de Twitch. Que no las tengo puestas. Por fin que se haya arreglado el bug de la pared. A ver el armario. Vamos a ponernos las gafas chulas. Ahí está. Tengo unas pintas un poco raras, pero bueno. A ver, a ver, a ver. Si me deja colocarlo ahora como quiera. Es llegar a esta zona y la me deja. Allá hay un medio. Que no hay nada en el medio, hombre. Que no hay nada en el medio. ¿Cuánto dejamos aquí de desaparación? Estaba pensando. Si me pego a esta línea, dejo dos. Aquí iría la otra. Y esto los muevo un poquito más para la derecha. Para que quede un poco más simétrico y separados del medio. Para intentar evitar el bug ese que hay ahí. Y que siga quedando simétrico, que es lo importante. A ver, aquí entraría si entra de sobra. Y aquí me dejaría ponerlo también. Ese va pegado a la línea. Este lo pegamos a la línea. Y esto los moveríamos un poquito más para la izquierda. Para que queden más simétricos. Ya se lo he puesto antes yo también, Menora. Que no, si es que era que no se entendía. El tema de la Z y el control no se entendía. O sea, os leía, pero no lo entendía y no sabía cómo hacer. Pues dilo. No, lo estaba... Porque estaba preocupado con el tema del espacio. Y no estaba tan atento a... A decir, oye, que no os entiendo. Vale, esto habría que moverlo al medio. Porque aquí hay uno de separación y aquí hay tres. Habría que moverlo un poquito más. Ay, no, la pecera no. La estantería. Ahí. Esto sería al medio. Sí. Vale. Esto sería al medio. Por favor, déjame colocarte. Vale, ahí me ha dejado. Ahora quedan dos. Aquí quedan dos. Vale. Ah, menos mal. Hemos podido salvar el trozo este. Preocupaciones, preocupaciones. Sin estrella no lo tengo. ¿Alguien tiene un rayo de tormenta sin estrella? Eh, lo cambio por palio o por lo que queráis. Un rayo de tormenta sin estrella. Un rayo de tormenta sin estrella. Manchas. Manchas. Sí, ahí está. Yo tengo uno sin estrella. Pídelo. Vamos a mandarle un pet. Peticiones de amigos. No, no la pidió. Gamea. Y Nufu. A ver si lo pide Nubet. Y le mandamos el pez. Pídelo, Nubet. Bueno, vamos a seguir colocando peces y ahora se lo mando. Vale, otro pez por aquí. Otra trucha por aquí. Otra trucha por aquí. Este lo subimos. Ahí. Vamos bien. Este lo ponemos aquí. Incluso ya podemos poner a la estantería, como tenemos la medida. Ahí estaría. Eh, si nunca lo ha tenido, no lo va a poder pedir. A lo mejor es que lo ha tenido y lo ha perdido. ¿Qué? Eh, si necesitáis algo, pedidlo. Menosped, el tengo de todo. Bueno, a lo mejor es que lo tenía y lo ha perdido. Mira, ahí está. Listo. Uy, que se haga. Se apaga la luz. Vale, más peces. Coloca... Pequeña nena de gracia, hay que dejarlo triste. A ver, este. Vale, este sí. Uy, este es un pelín más grande. Ay, que me rompe la simetría. Por Dios. Ah, no, mira, este también es un pelín más grande. Este de allí. Este de aquí también. Ahora que lo he visto. Ahora que lo he visto, no me va a quedar tranquilo. Jolines. Uy, este es pequeñito también. Peces, cogemos tres. ¿Cuáles pueden ser así que no sean pequeñas? Mira, este es una trucha, este es un salmón. Este es mediano. Y de aquí tiene que haber alguno más mediano. Las pirañas, tal vez. Colocar. Colocar. Gira. ¿Está bien puesto? No, mirando para allá. Ahora. El andamio, que se nos olvida. ¡Ah, no! Quita. ¿Qué cojo lo que no es? Esto por aquí. Y las pirañas. Es que no me gustaría separarlas. Las podría poner juntas. Algo que no sean las pirañas. Este será grandecito. Vamos a probar. Que se vea ahí corpulento. Oiga. Uy. Que no llego. ¿Qué cojo lo que no es? Pues listo, ahí van 15 peces Y ahora tenemos que ver cuáles son los pequeños Cuáles son los medianos Colocar, ah mira, las pireñas son pequeñas Y hay que ver como nos apañamos Pequeño 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 2 4 6 7 8 9 A ver, ¿cómo lo podría hacer para hacer tres montañas de tres? Estaba pensando que alguno de estos... Mira, ese de allí se ve bonito. Ese también se ve con colores. Este de aquí también está chulo. Vale, este son nueve, son dos, cuatro... Cinco y cinco, diez. Si dejo uno en esa esquina serían nueve, serían tres montañitas de tres. Y serían los quince pequeños. Y tengo que meter el acuario grande también. ¡Madre de Dios, qué locura! ¿Dónde meto yo el acuario grande también ahora? Esto va a ser... Esto va a ser un infierno. Bueno, voy a por... Una estantería más. Y luego hay que mirar columnas y mesas y... Y de todo. Estanterías... No, nunca se ha creado, no. Es alfabético. Estantería industrial, una más. La pintamos. ¡Madre mía, madre mía! Meter 81 peces en dos habitaciones con estanterías... Es un horror. Pero un horror. Pero bueno, ¿que no vas a entrar ahora o qué? Ah, vale. Era porque estaba yo. Vale. Ah, para allá. Y de aquí, mira. Ese es más bien cuadrado. Quiero buscar que sean más o menos del mismo tamaño. Estos son cuadrados. Estos son rectangulares. Cuadrados. Para que queden bien. ¿Son dos iguales? Sí. Bueno, no sé por qué unos me parecían más cuadrados y otros me parecían más rectangulares. ¿Son dos iguales? Sí, son más o menos. Uy. Vale, vamos a ver cómo lo hacemos ahora. ¡Ay, que yo quería tenerlos todos en la pared y no va a poder ser. Si es que estos son enormes. Estos de aquí me han matado. Y estos de aquí también me han matado. Esos seis me han matado. Esos seis me han matado. La idea que yo tenía me la han matado. Este aquí de entrada quedaría bonito. A ver, ¿el centro es este? Sí. Dos hacia allí o dejamos uno de distancia. Uno. Porque vamos a necesitar mucho espacio. Ahora metemos el acuario grande aquí, a tope. ¿Por qué? ¿Por qué metemos un acuario grande? Porque nos sobra espacio. ¿A que sí? ¿A que nos sobra espacio? Vale, ¿cuánto hay? Sería. Este y este. El medio sería más o menos aquí. Dos a ese lado. A ver. Es que no veo bien el medio. Son un cuadrado, otro cuadrado. Dos cuadrados y un poquito más para allá. Aquí. No, más adelante tiene que ser. ¿Cómo puedo? Eh, el cielo no ha salido. Aquí va a estar complicado ver los peces. Aquí va a estar complicado. Entonces, estoy pensando. Si pongo aquí las peceras pequeñas. Porque claro, no hace falta que se vea por detrás. Esto es lo que se ve mejor por delante. Entonces, las peceras pequeñas. Las puedo poner por detrás. Y no molestan tanto. Oye. Oye. Qué la vieja. Oye. un cuadrado serían cuatro aquí serían tres tres y medio tres y medio aquí pondríamos las peceras pequeñas aquí las grandes y aquí tienen que ser las pequeñas ahora hay que buscar algo para que se vean un poquito más altas y no se vean tan bajas si voy a poner una aquí otra en el medio otra aquí tendríamos paso esto sería así más o menos estoy dejando ahí temporalmente hasta que veamos qué columna vamos a usar o qué mesa vale aquí queda espacio de sobra hoy que suena por ahí tenemos espacio de sobra el taburete para subirlas el taburete de enverbo vale sería hacer tres cambiarles el color o la mesita pequeña pero la mesita pequeña no la tengo el taburete sí te 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 porque mesita a ver estamos en la m mesita de enverbo no la tengo mesa 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 que más aplauda mesa que más aplauda ah sí mira mesita de noche sí que la tengo sí ahora le cambiamos el color esta me gusta la calatea esta se ve un peli más clara bueno esta orilla orilla y orilla vamos a ver cómo nos apañamos vale ahora le daba al control no a la zeta ahí está vale zeta perfecto y lo pongo a mi gusto joder parezco un profesional con lo de la zeta eh jaja que no me ve estás por aquí no te veo no fastidies se escucha tu ruido pero no se te ve ajá ya sé dónde estás no te escondas que estás por ahí no no se te ve ahora sí se te ve mira jajaja que te he pillado jajaja estabas encima de los peces vale aquí tenemos una subida le doy aquí le doy a la zeta se quita la cuadrícula y puedo ponerlo a mi gusto que sería ahí en todo el medio perfecto le doy al 7 lo pongo aquí lo cojo a la zeta y al medio vale el andamio lo quitamos de aquí y esto no sé si ponerlo así de frente o ponerlo de lado así de lado es que no sé si van a entrar todos de lado ay no que ya lo tenía colocado no deshace como le de ahí vale perfecto si lo pongo aquí es que estos son más anchos ah no espera ahí si le doy la vuelta porque por aquí atrás están echados hacia delante vale esto es dar la vuelta a lo de abajo le doy la vuelta a lo de abajo no a las estas así y las pongo a ver la cuadrícula ahora ahí y ahora me queda bien ahora se me ha quedado bien menos mal bueno perfecto como la parte de atrás del acuario no se ve porque tiene aquí la piedra esta y nada más que se ve por delante eso no va vale 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 ha quedado bien ahora hay que mirar los peces buenas gracias por la raid estamos haciendo el museo de peces que está siendo una tortura de cabeza a ver como narices hacemos ahora los pequeñitos vamos a comer un poco y vamos a mirar a ver que muebles podemos poner eh te dice la raid tienes que cambiar la categoría uy no la cambié a ver ay no que no está cambiada vaya por dios vale se me olvidó hecho cambiar cambiado perdona perdona es que no la le subimos el otro día haciendo el directo de lego fortnite y lo dejé y no me no me da cuenta he cambiado el título he cambiado el el nombre pero no he cambiado eh la categoría pues muchas gracias por avisarnos no me había dado cuenta a ver vamos a buscar una mesita o una columna había una mesita que hice el otro día eh aquí esta quedará bien pero esta es de dragón acuático no? si uff esta va a ser un poco cara son 15 pequeñitos habría que poner 5 habría que poner 5 y como pongo 5 mesitas ahí y de tal manera que se vean bien a ver esto no podríamos poner una dos una en el medio dos a los lados formando como un dado si yo creo que si más o menos vale apañado bueno sigo jugando al palio un beso muchas gracias igualmente a ver a ver a ver esto por aquí aaaay bueno esta queda un poco raro no? si hay que hacer 5 montañitas a ver vale perfecto otra por aquí otra por aquí otra por aquí uy hay que pasarlo 6, 12, 14 que me falta un pez no no eran 15 pequeños ay que no me va a quedar bien juraría que eran 15 pequeños Sospechoso A ver, voy a contar los peces que hay Que no me fío Son 6, 12 18, 24 30, 33 39, 42 48 54, 56 57 67, 71 Uy, no puede ser 71, 81 Entonces son 14 Yo pensé que eran 15 pequeños Bueno, pues a ver como apaño O poner 4 taburetes Y poner una mesita alta en el medio para los dos Dice Mika que son 14 Que lo estará mirando en su museo Pues serían poner 4 taburetes de estos Y poner una mesita en el medio No va a quedar muy simétrico que digamos Pero Podríamos poner Esta es la del cuervo o no O sea no Esta Aunque la del cuervo A lo mejor por la altura Me voy a llevar las dos mesas allí Y vemos cuál cuadra mejor Si las mesas Si el taburete Y ya con eso terminamos el museo Esto por aquí Esto por aquí Bueno, esto lo vamos a dejar aquí cerca Que lo vamos a probar ahora Vale, a ver qué combinaciones hacemos Para las tres cosas La del cuervo teñido puede quedar bien Si, habrá que cambiarles el color a todas A ver, le quitamos con la Z Perfecto Ahí no, espérate Las altas en la más bajita Estas aquí Estas aquí Tienen más o menos la misma altura Pero si lo pongo aquí Demasiado alta Con esa es demasiado baja Hombre, por diseño La de dragón acuático está mucho mejor Porque tiene ahí abajo el dragón y tal Aunque no se va a ver Y quedaría un poquito Un poquito mejor Pero se ve mucha mesa Y con este No se ve tanta mesa Bueno, a lo mejor cuando le cambie el color Puede que quede mejor Y me convenza más Vamos a cambiarle el color a las tres El taburete sí o sí hay que usarlo Porque si no se va muy alto La de cuervo teñida puede quedar bien Pero los otros dos se parecen más A ver Esta la cambiamos de color Esta también Y esta también La de cuervo teñida puede quedar bien La de cuervo teñida puede quedar bien A ver Las dos recetas Tienen que ir sí o sí En este Y ahora sería ¿Qué os gusta más? La de cuervo Quedaría un pelín más alta Pero bueno, tampoco es Mucho que digamos Por cierto De peces Podríamos poner los más chulos en el medio Que sería este, por ejemplo El aleta brillante Y otro más que hay por aquí ¿Dónde está? ¿Este de aquí sería? ¿Este es el invidonio? Sí El invidonio Este y este Que son los que más me gustan Sería la torre pequeña Y estos que son más normalitos Serían las torres grandes Bueno, hasta aquí sí Qué paciencia tener Puff No sé qué decirte Ya estoy un poco Un poco estresado Porque Quería Tenía una idea Antes de empezar el directo Y no me está No me está saliendo Y al final Pues estoy modificando Como puedo la idea Para adaptarlo Y que quede bien Pues ya más o menos Está todo terminado Nada más que falta Colocar los pequeñitos Y hemos terminado ¿Os gusta más la de cuervo? Bueno Pues entonces Esta la guardamos Y hay que hacer Tres taburetes más Y pintarlos Y ya con eso Terminamos Bueno Ha sido una tortura Pero yo creo que Al final Ha quedado bien A ver Que hacemos Tres taburetes Mesitas No Taburete Taburete Ahí Uno de los spots Más visitado Fue un laberinto Hecho con peceras 2000 peceras Haciendo un laberinto Madre mía Que locura 2000 peceras Ya hay que tener peces Juego en estrellas Para hacer 2000 peceras Madre mía Y colocarlas De tal manera Que queden bien Formando un laberinto Dice Mika Lo conozco Ucli En español Madre mía Que locura 2000 peceras Vale Este lo vamos a subir Aquí Y ahora tenemos que colocar De tal manera Que queden medio simétricas Que queden medio simétricas Esto por aquí Esto por aquí Y esto aquí Y esto aquí Vale Que formen como una especie de dado Un D5 Vale Vale El centro de la sala Pero claro No puedo ponerlo en el medio Por el tema del ancestral Que está ahí El ancestral ocupa 3 Serían 3 aquí Quedarían estos 2 Esto sería el medio más o menos Eso sería el medio Aquí Y esto lo podemos poner Donde se juntan estas líneas Este se juntan aquí De aquí De aquí se juntan Aquí Y aquí se juntan Aquí Esa es la línea de aquí atrás Bueno Ahora más o menos Sí Lo que pasa Que aquí en el acuario Sí Sí que también Yo creo Bueno Bueno pues ya estaría terminado El museo de peces Madre mía Dos horas para hacer el museo Y tenía pensado algo Digo Hacemos el museo Hacemos el comedor Coloco un poco el patio Que va Si me tira todo el directo Haciendo el museo El dichoso museo Madre mía El próximo día Le ponemos luces Y demás Que vi Que le puso muchas luces Si soy querido Y quedó muy bien Así se ven mejor Los peces Bueno Pues nada Monedas de linar Tenemos 360 Quería comprar dos placas Para poner una placa aquí Y otra placa aquí Pero eso ya va a ser El próximo día El próximo día Ponemos luces Y ponemos las placas Y demás Por hoy yo creo que Es suficiente chicos Ha quedado Ha quedado más o menos bien Y nos hemos puesto Las gafas del drop Que no teníamos puestas Pues nada chicos Lo dejamos aquí Y el próximo día más Pasadlo bien Chao chao Nos vemos Hasta luego Hasta luego Chao Chao Gracias.